La Hora de la Vida vamos a pasar a la parte de atrás del auto como podrá ver hay un bolso ahí adentro vamos a sacar un bolso pesado vamos a proceder a abrirlo como podrá ver aparentemente un ladrillo por el olor parece un sistema de guana a un bar también con un bar fue accedido accedido accediendo accediendo a Ponerla arriba una vez a otra, si no Ponerla arriba una vez a otra, si no Ponerla arriba una vez a otra, si no Ponerla arriba una vez a otra, si no